Porque Casera auspicia la unión familiar presenta Cocinando en familia con Casera Saludos amigos, estamos nuevamente en la cocina casera con su amiga Tata Gracias por estar ahí y yo estoy muy contenta porque hoy vamos a tener una receta de hamburguesas caseras en tazón Vamos a estar utilizando una libra de carne molida una cebolla, seis tazas de agua caliente media libra de pasta una lata de salsa de tomates casera una libra de brécol o brócoli dos zanahorias picadas media taza de guisantes caseras una cucharadita de timo sal y pimienta a gusto también dos cucharadas de perejil y una taza de queso de papa ya tenemos bastante caliente y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir echando nuestra nuestra agua que estaba un poco caliente y vamos a echar entonces un poco de sal y un poco de pimienta y en vez de preparar unas bolitas como tal lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir trabajando la carne como en unas tortitas como si fuera unas hamburguesas pequeñitas en lo que ya está bastante caliente voy a ir echándole el brécol brócoli vamos a echar un poco de cebolla y las zanahorias para que se vayan cocinando esto para que entonces la carne se siga cocinando en lo que se va cocinando también a la misma vez todos esos vegetales ya nosotros tenemos aquí la ollita esperando a que se termine de cocinar la carne le vamos a añadir entonces usamos esta vez usamos los lacitos y ustedes vieron lo sencillo que se hizo este plato si usted quiere sustituir esa carne molida puede usar pavo puede usar pollo puede usar pescado también podría hacerlo en esta receta de este hamburguesas y guisantes caseras al tazón así que recuerda que casera es sabor saludable que une a tu familia nos vemos hasta la próxima casera y sus productos presentaron cocinando en familia con casera y suscrito y suscríbete y suscríbete Gracias.